y probamos si pasa como las maestras pasa Romy sí, 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 pasa la magia señalador sí, sí, sí bueno Ulises hoy vamos también a tener una charla con una docente invitada esta es Gabriela Speroni que es también docente de facultad de agronomía de botánica y se especializa toda una parte de reproducción y les va a dar la clase de ciclos biológicos sobre todo en las espermas y un poquito de las otras o solo una mención como para ver cómo evolucionaba esta característica de la agronomía así o bueno ahí está pero nos vamos a concentrar en el grupo de las anchosfermas que es el que ustedes vienen trabajando tanto en la parte anatómica como morfológica bien, entonces en esta clase teórica vamos a manejar vamos a manejar esos contenidos más o menos que se adelantaba ahora definir qué entendemos por ciclo biológico de un organismo en general después vamos a ver específicamente cómo es el ciclo biológico de las plantas que es un ciclo biológico bien particular que la diferencia de los otros organismos vivos por eso las hace pertenecientes a un rey específico y por eso es bien importante que manejemos esta característica como una característica diagnóstica más de este grupo de organismos y después nos vamos a a dedicar a ver más en detalle cómo ocurre este ciclo biológico en el grupo de las anchosfermas en el grupo de las plantas con flores les pido que me interrumpan todas las veces que consideren necesario para preguntas o aclaraciones que son bienvenidas bien entonces ¿qué entendemos por ciclo biológico de un organismo y se nos representa este circulito básico de un organismo que nace en un momento crece y se desarrolla desarrolla todas sus partes funcionales y adquiere capacidad reproductiva para dejar descendencia o sea se reproduce y esos nuevos organismos generados en la descendencia vuelven a retomar este ciclo así que es ese ciclo imaginario desde que el organismo nace hasta que se reproduce y genera un nuevo organismo o sea que en este ciclo de vida además de todas las funciones mentales de los organismos está implicada la reproducción ¿verdad? este proceso que permite que las especies se perpetúen en el tiempo y en el espacio pero que entendemos que un organismo alcance la madurez reproductiva ¿sí? quiere decir que ese organismo puede generar de alguna forma un nuevo individuo o sea despejar por ejemplo y en el caso de las plantas tenemos estas dos formas básicas de propagar la forma sexual y la asexual ¿sí? la forma sexual nosotros estamos bien familiarizados porque es nuestra propia forma de reproducción ¿verdad? y en esta esta forma de reproducción está definida a que está definida porque intervienen en este modo de reproducción dos células que son células reproductivas que llamamos gametos y esos gametos uno proviene de un organismo femenino y otro de un organismo masculino esas dos células se unen se fusionan o sea que van a combinar información genética de estas dos células y van a dar una célula inicial que se llama ciboto que termina dividiéndose para darse esa primera fase del nuevo individuo que llamamos embrión ¿sí? esta forma de reproducción como les decía es con la que estamos más familiarizados porque es nuestra forma propia de reproducción la de los animales que nos rodean y en general de estos mamíferos que criamos o que tenemos muy cercanos esta forma de reproducción asexual como lo dice la palabra la letra A delante está negando la sexualidad en esta forma de reproducción no participan células reproductivas gametos entonces no vamos a tener esa fusión de células que recombina de alguna forma información genética y en las plantas nosotros utilizamos mucho esta forma de propagación nos fundamentamos en ellas para propagar las plantas ornamentales que tenemos en nuestro entorno y en este sentido las plantas tienen distintas vías una puede ser por órganos vegetativos ¿cuáles son los órganos vegetativos de las plantas? ¿serán hojas tallos ¿pueden ser las yemas? las yemas no son órganos en sí mismos nos dice acá el compañero virtualmente tenemos acá el compañero mencionaba hojas tallos y raíces ahí está esos son los tres órganos vegetativos básicos y las plantas naturalmente pueden a partir de alguno de estos órganos comenzar a generar células que se van a diferenciar como un nuevo organismo como una nueva planta ese individuo se fragmenta y se independiza de la planta más y eso naturalmente se da en las plantas que es lo que tenemos acá en esta en esta flecha la propagación por órganos vegetativos de forma natural se da por ejemplo por estolones y rizomas que son dos tipos de tallos que aparecen en las plantas por ejemplo en el caso acá tenemos el ejemplo de la planta de frutilla donde se ven estos estolones estos tallos aéreos que crecen horizontalmente sobre el suelo que en cada nudo del tallo dan raíces hacia el suelo y una planta hacia arriba entonces estos tallos que te van estas unidades te van repitiendo a lo largo del estolón pueden fragmentarse e individualizarse como una nueva planta lo mismo en los rizomas acá tenemos un rizoma de arindodona que es la carne de castilla esa planta que se utiliza como cortina rompeviento en las huertas o para encañar tomates es muy similar a lo que ocurre en el jengibre ese tipo de tallo engrosado subterráneo donde se marcan bien los nudos entre nudos y esos tallos subterráneos del tipo rizoma también pueden fragmentarse y dar un nuevo individuo entonces estas son formas naturales que se dan en las plantas como formas de propagación asexual también es una forma que el hombre utiliza artificialmente aprovechando esta particularidad de las células de las plantas que pueden de diferenciarse y diferenciarse en otro tipo de células diferentes a las que estaban diferenciadas originalmente entonces el hombre utiliza por ejemplo el cultivo de tejidos a partir de células meristemáticas obtiene plantas completas o artificialmente fragmenta los tallos en estacas o gajos y propaga las plantas otra forma de reproducción asexual es la que se produce por esporas creo que con la que más familiarizados estamos es la de los delechos si ustedes han tenido plantas de lecho en su entorno habrán visto que en determinado momento del ciclo de vida de la planta en la parte de abajo de las hojas en el embés aparecen unas manchitas pulverulentas que son los esporancios justamente ahí se producen estas células reproductivas que son las esporas y esas esporas se dispersan para formar nuevas plantas del hecho de una parte del ciclo particular como veremos más a él y en las plantas además de los las esporas perdón ¿las esporas contienen tejido medistemático? las esporas contienen una célula en su interior que es capaz de dividirse y formar un organismo o sea una masa pluricelular que se diferencia en sus distintos órganos para formar una planta completa ¿se entendió? bien vamos a ver cuando analicemos en bitalla el ciclo biológico de las plantas que esas esporas en las plantas generan un tipo de planta en especial que es una generación que llamamos gametofito los que están conectados ¿me escuchan bien? sí, perfecto bueno sí, prof bien y en las plantas además de esta reproducción asexual por órganos vegetativos por esporas aparece un tipo de reproducción asexual que es por semillas nosotros estamos habituados a que el embrión que está dentro de las semillas en general proviene de una reproducción sexual ¿verdad? de ese estigoto que se forma en el proceso de fecundación que empieza a dividirse y forma el embrión pero en las plantas hay una vía de reproducción asexual que se llama bumitzis donde están participando todas las estructuras que forman la semilla pero el embrión que está adentro se va a formar por células de la planta madre ¿sí? por células justamente de esa parte de la semilla que derivan de la planta madre y por lo tanto va a tener la misma característica de la planta madre cuando nosotros miramos una semilla en las plantas puede tener origen el embrión puede tener origen sexual o apomitis ¿sí? y la apomitis es un evento bastante frecuente en las plantas ¿qué gran diferencia hay entre la reproducción sexual y asexual desde el punto de vista genético? perdón profe le quiero preguntar sí la reproducción por semillas es por partenogénesis ¿en el caso de la apomixis? sí de la apomixis en el caso de la apomixis generalmente el embrión que se forma es partenogenético o sea eso quiere decir que se va a diferenciar se va a deformar de una célula vegetativa digamos de la madre ¿sí? sí pero no es exclusivamente por partenogénesis esa reproducción la formación del embrión hay dos casos porque dentro del apomixis hay tres vías en que se producen estos embriones apomícticos y dos de ellos pueden ser partenogenéticos el tercero no ¿sí? bien vuelvo a la pregunta que le estaba haciendo ¿qué diferencia hay en la carga genética de la descendencia que se obtiene por vida sexual y asexual? ¿qué les parece? en todas estas formas de reproducción asexual las plantas hijas son idénticas a la planta más es lo que llamamos clones ¿sí? mientras que la reproducción sexual es una de las vías de incorporar variabilidad genética a las plantas por como decía el compañero esta combinación de características genéticas femeninas y masculinas que se dan en el proceso de fecundación ¿la autofecundación sería sexual o sería autofecundación? fíjate autofecundación ¿eso qué quiere decir? sí pero es la planta de la misma o sea yo entiendo que se pero claro pero a veces es sexual porque está mexiendo totalmente a la planta sí pero siempre en esos gametos que se forman hay cierta variabilidad que se genera en las vías de formación de los gametos ¿sí? entonces esa pequeña variabilidad que se da en los procesos de mediosis de formación de esos gametos aunque haya autosecundación esa variabilidad en las células gametitas ya hace que la descendencia por autosecundación no sea toda igual ¿sí? si hay fecundación o sea que está implícito la unión de gametos siempre es sexualidad ya sea autosecundación o algo gamia entre individuos entre plantas genéticamente ¿sí? bien entonces en las plantas ¿qué quiere decir en este ciclo biológico que las plantas alcancen su madurez reproductiva en el caso de la reproducción asexual quiere decir que la planta y acá la planta la representamos por unas plantitas de musgo ¿sí? la planta llegó a un estado de madurez o sea de desarrollo y diferenciación que puede dejar descendencia y esa reproducción la hace por por ejemplo fragmentación de la planta madre generando cada uno de esos fragmentos una planta hija igual a la planta madre ¿sí? en el caso de la reproducción bueno ¿qué proceso y esto me importa repasarlo ¿qué proceso de división celular está implícita en estos procesos de reproducción asexual que lo que hay es aumento del número de células y diferenciación ¿verdad? de un trocito chiquito de la planta se genera un nuevo individuo este es el proceso de división celular que actúa en estos procesos de reproducción que es la mitosis ¿sí? que la mitosis la vienen viendo desde hace muchos años pero repasamos la mitosis ¿qué es? es un proceso de división celular donde a partir de una célula madre se obtienen dos células hijas que tienen las mismas las mismas características que la célula madre ¿sí? es un proceso de incremento del número de células y es esto que se da por ejemplo en los meristemas de la planta o en estos eventos de formación de nuevas plantas por vía asexual entonces en esa célula madre hay una duplicación de los cromosomas que luego se reparten en dos células hijas con las mismas características de la célula madre ¿sí? o sea que la mitosis es un proceso de división celular que lo que hace es aumentar el número de células pero mantiene las características genéticas ¿sí? ¿qué pasa en un individuo que alcanza su madurez reproductiva en este ciclo biológico por vía sexual? lo que tienen que aparecer son los órganos que van a formar los gametos ¿verdad? gameto masculino y gameto femenino entonces en esta planta aparece en el caso de los mugos el órgano que forma los gametos masculinos se llama anterilio y el órgano que forma el gameto femenino se llama arqueo entonces tiene que aparecer de alguna manera como una estructura o de alguna manera los gametos masculinos y femeninos que por el proceso de fecundación se unen forman el cigoto y ese cigoto forma el embrión que dará la nueva planta ¿sí? perdón profe sí esos órganos se llaman en plantas se llaman ¿podés repetir? gónadas no gónadas es un término que se utiliza para animales y animales invertebrados ¿sí? por ejemplo en las aguavivas ¿sí? que son los órganos reproductivos sexuales donde se forman los gametos en las en las plantas sí existen se llaman arquegoños los gametangios femeninos y anterilio los gametangios masculinos ¿sí? entiendo pero tienen otro otro nombre en las briófitas ¿sí? arquegoños y anterilio lo mismo en helechos lo mismo en hipnosperma pero el tema que estos arquegoños y anterilio estos gametangios van a tender a desaparecer en la evolución de las plantas a la vida terrestre en la adaptación que han tenido vamos a ver vamos a ver que se en una breve en un breve repaso que vamos a hacer de las tendencias evolutivas esos gametangios arquegoños y anterilio tienden a desaparecer de hecho en las hipnospermas encontramos solo arquegoños y en las angiofermas no hay ni arquegoños ni anterilio ¿sí? en esta en este proceso de fecundación donde se van a unir dos células ¿sí? dos células gaméticas esas células gaméticas al unirse deben mantener la misma dotación cromosómica que tenía la planta madre entonces esas células gaméticas en el proceso de fecundación tienen que tener la mitad del número cromosómico de la planta madre entonces en los procesos de reproducción sexual va a ocurrir o va a estar involucrada en algún momento del ciclo este proceso de visión este otro proceso de visión celular que es la medios ¿sí? vimos la mitosis esta es la medios si miramos de qué partimos partimos de una célula madre y el producto final son cuatro células y que tienen la particularidad que tienen la mitad de la dotación cromosómica de la célula madre ¿por qué? porque esta meiosis este proceso de división celular tiene dos etapas una meiosis 1 y una meiosis 2 en la meiosis 1 va a haber duplicación de los cromosomas como en la mitosis y las dos células hijas van a heredar el mismo número de cromosomas que la planta madre pero en la siguiente división no hay duplicación sino como se observa en el esquema cada célula hija recibe la mitad de la dotación cromosómica que esta célula ¿sí? entonces decimos que la meiosis es un proceso de división celular reduccional donde las células hijas adquieren la mitad del número de cromosomas que la célula madre ¿sí? y como se ve en el esquema de una célula madre se obtienen cuatro células hijas con la mitad de la dotación cromosoma ¿sí? si esta célula es diploide las células hijas son haploides ¿sí? queda claro el concepto de reproducción sexual y asexual y estos dos procesos de división celular porque ahora después los vamos a empezar a manejar en el ciclo una cosa importante que es lo que pongo acá con el dedito para arriba que la meiosis está involucrada en la reproducción sexual ¿sí? porque de alguna manera se tiene que mantener en el proceso de fecundación el mismo número cromosómico de la planta madre ¿sí? sino fíjense que en cada fecundación iríamos duplicando el número de cromosomas en cada individuo eso quiere decir que está involucrada en los ciclos biológicos sexuales pero no siempre para formar gametos como ocurre en nuestro ciclo biológico en el ciclo biológico de los familiares ¿sí? y eso lo vamos a ver ahora repasando un poco los tres ciclos de vida sexual que ocurren en los organismos en los animales en los animales mamíferos como nosotros existe un organismo multicelular con células diploides que somos nosotros ¿sí? que para formar los gametos ¿sí? que son haploides un individuo diploide para formar células haploides el único proceso de división celular que puede hacer este cambio reduccional a la mitad del número de cromosomas es la mayor ¿sí? los gametos las células reproductivas se forman por medios esos gametos en el proceso de fundación se unen y restablecen la condición diploide en la formación del cigoto ese cigoto forma el embrión y forma un nuevo individuo o sea que nosotros los gametos digamos que la generación si el individuo que prevalece el que está más desarrollado es un organismo pluricelular y diploide ¿sí? y las únicas células haploides que hay en este ciclo de vida son los gametos ¿y cómo se forman esos gametos? por medio ¿sí? desde el cigoto a la formación del individuo pluricelular ocurren procesos de división celular de tipo mitoso ¿sí? bien este es el ciclo con el que estamos más familiarizados y un gran error es tratar de trasladar este ciclo de vida a las flan ¿sí? y es lo que hoy vamos a tratar de separar de individualizar y quedarnos con con la individualidad de cada uno de estos ciclos de vida en estos esquemas fíjense que lo que está en el círculo como fase diploide es lo que está en rosado y lo que está en celeste es la fase de células haploides ¿sí? que en el caso de los animales solo está representado por los abuelos o sea tiene una menor proporción en el ciclo fíjense la diferencia de lo que ocurre en los hongos y en algunos prototipos ¿sí? la fase haploide es la que predomina y lo más reducido es lo diploide que solo está representado por el ciclo ¿sí? los hongos y estos prototipos los individuos que nosotros vemos son individuos pluricelulares formados por células haploides ¿sí? esos individuos para formar gametos ¿sí? y si son individuos haploides tienen que formar gametos haploides ¿por qué vía de división celular los formarán para mantener esa condición haploida? por mitosis ¿sí? entonces fíjense acá los gametos no se forman por mitosis sino que se forman por mitosis ¿sí? esos gametos se unen en el proceso de feculación forman el cigoto y el cigoto rápidamente sufre meiosis o sea sobre esta célula diploide que es el cigoto ocurre la meiosis esta fase diploide solo está representada por el cigoto y rápidamente forma a partir de este cigoto cuatro células haploides como las que veíamos en el esquema de la meiosis y cada una de esas células forma un nuevo individuo multicelular por mitosis ¿sí? o sea que este ciclo es exactamente al revés de lo que veíamos en el ciclo biológico de los animales decimos que la generación dominante es esta multicelular haploide ¿sí? y lo único que hay diploide es el cigoto y acá vemos como lo que les decía la meiosis no siempre está ubicada en estos ciclos biológicos para formar gametos acá se ubica se produce sobre el cigoto para formar cuatro células hijas que darán esos individuos haploides y los gametos se forman por mitosis y el individuo es haploide la misma dotación cromosómica tienen estos gametos y se producen por mitosis ¿sí? ¿qué pasa en las plantas y algunas algas y lo que podemos ver si miramos en vista general el ciclo es que hay un buen desarrollo de una fase haploide y un buen desarrollo de una fase diploide y es porque en ambas fases se van a formar individuos multicelulares o sea va a haber un desarrollo de individuos multicelulares de células haploides y de células diploides ese individuo multicelular formado por células haploides se llama gameto fito fito quiere decir planta gameto planta productora de gameto y el individuo multicelular diploide es el esporofito o sea la planta fito productora de esporo entonces este individuo esporofito productor de esporas va a tener estructuras reproductivas especializadas que son los esporangios dentro de esos esporangios hay células madres esporas que también son diploides que son las que se dividen por meiosis y dan las esporas haploides esas esporas haploides van a empezar a germinar es decir que se van a empezar a dividir mitóticamente y van a formar un cuerpo multicelular que es el gameto fito ese gameto fito va a formar los gametos pueden aparecer los arquególicos y anterillos en las estructuras especializadas para formar los gametos pero esa formación de gametos en el gameto fito es por mitos porque el gameto fito haploide para formar gametos haploides se divide por mitos esos gametos se unen en el proceso de fecundación restablecen la condición diploide en el cigoto y ese cigoto empieza a dividirse para formar esa primera etapa de esporofito que llamamos embrión y luego forma el esporofito adulto entonces lo que caracteriza a las plantas es esto que llamamos alternancia de generación alternan dos generaciones multicelulares generación es una planta que puede tener dos o muchísimas células pero que está presente en el ciclo biológico de las plantas y esas generaciones pueden ser haploides que llamamos gametofitos o diploides esporofitos y estas dos generaciones están siempre presentes ¿sí? el gametofito empieza a desarrojarse por la germinación de esporas y termina dando gametos y el esporofito comienza luego del proceso de fecundación con el cigoto y termina dando esporas como células reproductivas ese ciclo biológico es parte de las características que identifican a este grupo de plantas a este grupo de organismos que son las plantas ¿sí? estas son las características que definen a las plantas el ser organismos pluricelulares formados por células eucariotas ¿verdad? con núcleo definido ser organismos macroscópicos la gran característica es que son autótrofos o sea que pueden elaborar su propio alimento a través del proceso de fotosíntesis y esta es una de las características que primero sale cuando definimos a las plantas ¿no? estos organismos verdes con clorofila que realizan fotosíntesis otra característica que las definen es que son organismos fiscos que no se desplazan ¿sí? no tienen desplazamiento propio podrán algunas algas explotar ¿verdad? pero no tienen un desplazamiento propio y esta la característica de un ciclo biológico con alternancia de generaciones es otra característica que definen las cámaras pero que a veces no está tan no está tan este asumido ¿no? biológicamente y como él decía hay una tendencia a trasladar el ciclo biológico de los animales que es lo más conocido es de las plantas y ahí empezamos a hacer ruido y se hace incomprensible o inconsustente o con contradicciones el ciclo biológico de las plantas ¿sí? entonces es importante tener claro ese círculo imaginario ese esquema que marcábamos que está presente en todas las plantas ¿sí? acá tenemos este árbol filogenético simplificado de las plantas terrestres o embriofitas o sea plantas que tienen embrión que es ese estado después de la frecultación una vez que se forma el cigote ese cigote se divide y mantiene ese esporofito joven de alguna forma cuidado o albergado en alguna estructura de protección hasta que encuentran las condiciones para formar un nuevo forofito entonces si nosotros miramos acá tenemos representados los grandes grupos de plantas terrestres ¿no? las briofitas con los mugos hepáticas en tosero son las micofitas las micofitas los helechos con los permas y los tres subgrupos que encontramos en las agiofermas o plantas con flores y vemos estos nodos comunes donde empiezan a aparecer características evolutivas importantes para lo que ha sido la adaptación de las plantas a la vida terrestre en este punto donde está el ancestro común de que derivan todas las plantas tenemos la presencia de embrión estos forofitos joven que se mantiene cuidado antes de que se desarrolle el forofito tenemos una característica importante que es la adquisición de la cutícula esta deposición de cera sobre la epidérmica que protege a las plantas de la deshidratación el gran cambio del pasaje del agua tierra y fíjense cuáles son las otras dos características que aparecen la presencia de gametanquios y el foro lo que está definiendo las estructuras reproductivas de estas dos generaciones que vemos en el ciclo biológico de la planta eso aparece en el ancestro común de todas las plantas después van apareciendo la presencia de tejidos vasculares que le permiten a las plantas mayor desarrollo la aparición de semillas como una estructura muy bien preparada para la dispersión de las plantas terrestres y después en las angiofermas aparecen las tocas carpelares flores y la doble fecundación que es lo que vamos a ver en el ciclo biológico de las plantas pero me interesa que vean cómo ya estas características de la alternancia de generaciones una productora de gametos y otra de esporas está en el ancestro común de todas las plantas terrestres en ese que pasó del agua a la tierra entonces repasemos el ciclo de vida de las plantas tenemos dos tipos de células reproductivas las esporas y los gametos ambas son aploides tanto las esporas como los gametos los gametos cuando se unen un gameto masculino y un gameto femenino en el proceso que llamamos fecundación se forma el cigoto con estas células se restablece la condición de diploide y por mitosis comienza a formar un embrión que es un pequeño esporofito que luego se desarrolla como un cuerpo multicelular formado por células diploides ese esporofito como lo dice su nombre va a tener esporangio dentro de los cuales por meiosis células madres de esporas van a formar esporos y de cada célula madre de esporas sobre la que ocurre meiosis cuántas esporas se formarán de acuerdo al esquema que vimos de la meiosis cuatro ¿verdad? cuatro esporas a partir de cada célula madre y esas esporas a partir de cada una de esas esporas se forma un gametopito pluricelular vamos a ver ¿por qué tiene por qué se puso ahora el pasaje automático entonces definimos entonces la alternancia de estas dos generaciones cada una con su tipo de células reproductivas y sus órganos especializados para formar esas células reproductivas les decía estas dos generaciones pueden tener muchas células o pueden tener muy poquitas es decir muy poquitas la mínima expresión son dos células ¿verdad? porque si no estaríamos en una sola célula y no habría desarrollo de generación para que exista una generación después del siboto o después de las esporas tiene que haber por lo menos una división mitólica ¿verdad? que se forme algo de generación por cloriferación de células ¿sí? En el ciclo biológico de las plantas bueno la alternancia de generaciones está presente en todos los grupos de plantas y es una de las características que define a todas las embriocitas o plantas terrestres pero esta alternancia de generaciones es una característica que se ha ido modificando a lo largo de la adaptación de las plantas a la vida terrestre y ahí tenemos un ejemplo de esas primeras plantas que aparecieron sobre la tierra dentro de las biocitas del grupo que estaba allá arriba en el árbol filogenético los mucos ¿sí? un grupo de plantas que también estamos habituados a verlo ¿verdad? creciendo en lugares sombríos y húmedos que forman esos colchoncitos verdes ¿verdad? que no tienen mucha dimensión no se desarrollan muy grande en altura porque no tienen tejidos vasculares desarrollados entonces el transporte de célula a célula que se da dentro de cada una de las plantas es limitado pero sí tienen un gran desarrollo horizontal ¿verdad? de que forman grandes extensiones en los mucos esas plantas que nosotros acá estamos mirando en mayor aumento esas plantas están formadas por células haploides por lo tanto ¿qué generación representa en el ciclo biológico? gametofito 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 estas plantas que nosotros vemos que tienen estos pequeños tallos con hojas alrededor son gametofito por lo tanto entre estas hojas del gametofito van a aparecer los gametancias los arquegoños y anteriores que veíamos en el esquemita inicial cuando explicaba la reproducción sexual entre esas hojas aparecen los gametancias que producen gametos dentro del gametancio femenino va a ocurrir la fecundación se forma el cigoto y ese cigoto empieza a desarrollarse sobre el propio gametofito y habrán visto que sobre los mucos aparecen estas estructuras filamentosas con una cabecita pical eso que vemos sobre los mucos es el esporofito de estas plantas el esporofito tiene una estructura muy simplificada o sea este filamento que vemos con esta dilatación apical que es el esporancio del esporofito hay un solo esporancio y crece sobre el gametofito nutriéndose de él cuando recién aparece tiene coloración verde porque es fotosintético pero rápidamente se vuelve de color pardo y depende nutricionalmente del gametofito sobre el que se desarrolla tiene una vida breve pero esporofito de desarrollo reducido en su cuerpo en su tamaño y también en el tiempo de duración de su vida produce las esporas adentro de este esporancio que se llama cápsula están las células madres de esporas diploides cada una de esas células madres de esporas se dividen por mellones para dar cuatro esporas hijas y se abre ese esporancio para liberar las esporas que van a caer y cada una formará un nuevo gametofito entonces en las primeras en las en los primeros grupos de plantas que conquistan la tierra las dos generaciones están presentes pero la de mayor desarrollo y duración en el tiempo es el gametofito y el esporofito tiene corta duración pequeño desarrollo y depende nutricionalmente del gametofito es un grupo de plantas que nos sirve para visualizar las dos generaciones porque es algo que nosotros estamos habituados a ver macroscópicamente los musgos con esos pelitos con cabecitas arriba en el siguiente grupo que es el grupo de los helechos se da una inversión en el desarrollo de la generación en el grupo de los helechos y en todos los otros grupos gimnospernos y asiofermas la generación de mayor desarrollo es el esporofito estas plantas de helecho que nosotros vemos y que tenemos cultivadas en nuestras casas están formadas por células y flores y son los esporofitos o sea las plantas productoras de esporo y para eso tienen estos órganos especializados que son los esporancios estas son las manchitas que les mencionaba que aparecen en vez de las hojas en el lecho cada una de estas manchitas es un conjunto de esporancios acá estamos viendo aumentado en el microscopio electrónico de barrido un esporancio acá hay un conjunto de esporancios en cada una de estas manchitas y cada esporancio tiene esta parte basal y una parte globosa donde están las células madres de esporas y es ahí donde cada una célula madre de esporas se divide por meiosis para dar las cuatro esporas en los helechos igual que en los mucos lo que se dispersa lo que se separa de la planta para dispersarse son justamente esas esporas que estos esporancios se abren en forma de un impulso de un golpe que libera a distancia las esporas y esas esporas al caer al suelo producen la otra generación el gametofito estos son los gametofitos de lecho que se forman cada uno a partir de una espora es algo que hay que buscarlo para verlo no es tan visible es una planta que tendrá unos 5 milímetros de diámetro pero es la otra generación la generación formada por células haploides en los helechos es el gametofito y en este gametofito es que se producen los gametos en esas plantitas todavía hay estructuras especializadas de tipo arquegonios y anteridios para formar los gametos en el gametangio femenino ocurre la fecundación tanto en los mugos como en los helechos el gameto masculino es libre o sea se libera del anteridio tiene flasferos es nada por una película de agua hasta llegar al arquegonio y ahí ocurre la fecundación y el arquegonio ubicado sobre este gametofito dentro del arquegonio se forma el cigoto y empieza ese cigoto a formar el embrión y a partir del embrión un nuevo esporofito ese esporofito empieza a desarrollarse sobre el gametofito pero rápidamente se independiza nutricionalmente se hace fotosintético fíjense que el gametofito también es fotosintético en los helechos así que acá tenemos una independencia nutricional de las dos generaciones de gametofito y esporofito pero entonces ya a partir del grupo de los helechos se fija esta característica de las plantas terrestres donde la generación dominante es el esporofito y el gametofito a partir de los helechos en los helechos es una generación visible que se desarrolla independientemente en las angiosfermas y en las angiosfermas ese gametofito va a tender a reducirse cada vez más o sea va a estar cada vez más simple va a estar formado por menor número de células y va a pasar imperceptible en gran parte ante nuestro sojo ¿sí? y por eso también a veces no lo reconocemos y cometemos errores pero están ahí entonces ahora nos vamos a dedicar a ver en detalle qué es lo que ocurre con este ciclo biológico en el grupo de las angiosfermas ¿verdad? el grupo de las plantas con flores donde también la generación dominante la generación dominante es el esporofito ¿verdad? estas plantas que nosotros vemos con distintos hábitos de crecimiento ¿verdad? herbáceo arbustivo arbóreos todas esas plantas que nosotros vemos son el esporofito está formado por células de flores y esporofito es la planta productora de esporas y por lo tanto estas plantas son las portadoras de esporas estas flores que son las estructuras reproductivas que caracterizan a las angiosfermas justamente son las portadoras de los esporas ¿sí? ¿ustedes? perdón profe dijo que las flores son las portadoras de las esporas de los esporangios y dentro de los esporangios ¿verdad? se produce la formación de esporas ¿sí? bueno la flor es esta estructura reproductiva del esporofito de las angiosfermas que está formada por cuatro ciclos de hojas modificadas la flor es una rama un tallo de crecimiento limitado ¿verdad? con esos entre nudos cortos y los nudos muy próximos y que está formada básicamente por cuatro ciclos de hojas modificadas que se disponen en esos nudos y de afuera hacia adentro encontramos el verticilo calis que está formado por estas hojas modificadas que se llaman sépalos después tenemos el verticilo corola que está formado por estas hojas modificadas que se llaman pétalos después viene hacia adentro el verticilo androseo que está formado por estas hojas modificadas que son los estambres y en el interior el verticilo gineseo que es este que vemos en la parte superior y está formada por hojas modificadas llamadas carpelos lo de las hojas modificadas vieron que queda muy claro en sépalos y pétalos no tanto en los estambres y en los carpelos que ya hay el grado de modificación es mayor y resulta más difícil pensarlo como hojas modificadas pero esos son y justamente esas hojas modificadas estambres y carpelos son las portadoras de los esporanquios en las angiospermas en las angiospermas hay dos tipos de esporas microsporas y megasporas o esporas de pequeño tamaño y de mayor tamaño como le dice el nombre y para esos dos tipos de esporas va a haber dos tipos de esporanquios en ese esporo los estambres son las hojas modificadas que llevan los microsporanquios y por eso lo van a encontrar en la literatura que se le llama microesporanquiosporos poros es llevar o sea son las hojas modificadas que llevan los microsporanquios y los carpelos son los megasporanquios o sea las hojas modificadas que llevan los megasporanquios o sea que acá tenemos un esporofito que tiene estas estructuras llamadas flores que llevan los microsporanquios y los megasporanquios donde se van a formar las esporas las microsporas y las megasporas ¿por qué proceso de división celular se forman esas esporas? meiosis por meiosis muy bien o sea que dentro de esos microsporanquios van a estar las células madres de microsporas que por meiosis dan las microsporas y dentro de los megasporanquios están las células madres de las megasporas que por meiosis dan las megasporas y eso lo vamos a ver ahora en detalle en el androcede entonces decíamos que tenemos los estambres en los estambres reconocemos dos partes una parte basal que se llama filamento y esta parte apical que se llama antero ¿ubica esta especie que venimos mirando de flores amarilladas? ¿qué puede ser? ahora está florecida en los campos y los campos se ven como una manta de color amarillo han salido a hacer un poquito de ruta fuera de Montevideo ¿les suena la colza? de donde se saca aceite bueno ahora si vamos por la ruta alejándose un poquito de Montevideo y ven un campo todo pintado amarillo es este cultivo que es este colza o canola de la que se extrae aceite de canola bien entonces en estos estambres reconocemos el filamento y la antera esa antera justamente es la que lleva los microsporáceos que se llaman sacos polínicos y aquí vamos a ir asociando términos que seguramente los han escuchado habitualmente como los sacos polínicos y los granos de polen que se forman ahí adentro pero los vamos a ir ubicando con los nombres técnicos del ciclo biológico de las plantas las anteras suelen tener estos dos lóbulos laterales que son las tecas y si nosotros cortamos transversalmente esa antera en esos dos lóbulos laterales encontramos dos sacos polínicos por teca dos huequitos que se dan así se ponen así longitudinalmente que lo que nosotros vemos salir de esos lugares que son ¿qué sale de ahí? polen granos de polen ¿verdad? eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver que estas anteras se abren y sale ese polvo generalmente amarillo que son los granos de polen pero como veníamos razonando hasta ahora si estos sacos polínicos son los microsporanquios antes que se formen los granos de polen ¿qué se forma? como microsporanquios por tratarse de microsporan ¿será que se da la meiosis? claro ahí está se tiene que dar previamente la meiosis de las células madres de microsporas que están ahí adentro ¿sí? cuando esta esta antera acá la vemos al microscopio cortada transversalmente con estos cuatro sacos polínicos dos por teca cuando ese saco polínico se está desarrollando en las florcitas cerradas en el interior de esos sacos polínicos está relleno de muchas células madres de micróforas que son diploides ¿verdad? estamos en un esporofito acá todo es diploide esas células madres de micróforas acá estamos viendo la división sobre una sola pero todo este lóculo del saco polínico está lleno de células madres de micróforas cada una de esas células madres de micróforas se divide por meiosis y va a dar cuatro células cuatro micróforas haploides que quedan inicialmente juntitas porque alrededor de cada célula madre de micrófora hay una deposición de calosa y eso es una señalización que se da dentro del saco polínico para que todas las células madres que están dentro del saco polínico entren al mismo tiempo en mariontes entonces las células madres de micróforas que están acá dentro del saco polínico se rodean por calosa y entran todas en división mediótica forman cuatro micróforas hijas que también quedan encerradas en la calosa y luego la calosa se disuelve y cada una de esas micróforas queda individualizada ¿sí? Fíjense que cada división que se dé de esas micróforas ¿qué generación va a formarse? ¿sí? Las micróforas son las primeras células aplóides ¿de qué generación? ¿se va a formar la generación gametofita? La generación gametofítica perfecto entonces con esta primera mitosis estamos formando gametofito masculino y lo que van a formar lo que es este gametofito masculino es el grano de pola ¿sí? tiene muy poquitas divisiones lo máximo de divisiones que tiene cada una de esas micróforas para formar gametofito masculino son dos divisiones mitóticas y son las que vemos representadas aquí ¿sí? Esto es una de esas cuatro micróforas que veíamos que deriva de una célula madre de micrófora con su núcleo y esa célula bueno tiene la formación de una gran vacuola que dispone al núcleo en la periferia y tiene esta primera división mitótica que da dos células hijas dos células hijas que producen una célula que llamamos generativa y una célula que llamamos vegetativa es una división asimétrica que da dos células de distinto tamaño la célula generativa que es la que vemos aquí va a quedar incluida dentro de la gran célula vegetativa ¿sí? y luego esa célula generativa va a tener una segunda división mitótica para formar los dos gametos masculinos que se llaman anterozoides en las placas entonces fíjense y eso es todo el gametofito masculino porque deriva de la micrófora que ocurre en las angiospernos es un gametofito súper simplificado ¿sí? está formado cuando está totalmente maduro por estas tres células los dos anterozoides y la célula vegetativa ¿sí? esa célula bueno los anterozoides es obvio la función que van a cumplir ¿verdad? van a participar en el proceso de fecundación en la reproducción sexual de este gametofito y la célula vegetativa va a ser la encargada de formar este tubo el tubo polínico que vamos a ver que es el que conduce la dirección a la descarga de los dos gametos masculinos ¿sí? todo esto sigue ocurriendo dentro del saco polínico ¿verdad? para la formación del grano de polo esto es lo que está en el interior del grano de polo son las células constitutivas de ese gametofito masculino para que quede totalmente formado el grano de polen se va a cubrir externamente de dos capas una capa interior pectocelulósica que es lentina y una capa exterior que es el poro polenina que está se caracteriza por tener todas estas ornamentaciones en la cubierta y además es una sustancia la esporo polenina sumamente resistente muy dura que no se degrada por la degradación orgánica que es resistente a ácidos a bases y por eso hace que los granos de polen permanezcan en los depósitos en los sedimentos por millones de años y esos granos de polen lo mismo las esporas tienen esa misma cubierta esos granos de polen son los que en los estratos más bajos del suelo en los que ocurrieron se depositaron hace millones de años hoy se puede interpretar que flora existió en esas épocas a partir de los granos de polen conservados pero lo que se conserva del grano de polen justamente es la exina solamente esta estructura externa todo lo demás la intina y las células interior fueron degradadas entonces si pensamos en este microsporancio en saco polínico donde ocurre la formación de micrósporas y de cada micróspora se forma un gametofito masculino que es el grano de polen fíjense que la espora que en los mugos y en los helechos era lo que se abría y se separaba y era dispersado acá queda retenida dentro del esporán dentro del microsporán a su vez empieza a desarrollarse como gametofito masculino dentro del esporáncio dentro del microsporáncio y lo que sale es el gametofito masculino que en las angiospermas y en las geniospermas también es una estructura adaptada al transporte de los gametos masculinos y sumamente reducido es la máxima expresión de reducción del gametofito un gametofito formado por tres células en esquema de urencia cuando ocurre la apertura de los sacos polínicos para que salgan los granos de polen en general el grano de polen está en este estado con la célula generativa y la vegetativa y esta división de los de la célula generativa para dar los gametos masculinos ocurre cuando el grano de polen llega al estigma del ginecel a la parte apical del ginecel en las dos terceras partes de las angiospermas el polen es liberado el gametofito masculino es liberado con estas dos células y se dice que el polen es bicelular y en las restantes si se dividió dentro del saco polínico para formar los dos gametos masculinos ese gametofito masculino el grano de polen les decía es una estructura muy resistente para transportar este contenido tan valioso que son los dos gametos masculinos pero no tiene movilidad propia y tiene que ser movilizado por algún agente o lo que llamamos vector de polinización porque los granos de polen que salen de los sacos polínicos de las anteras tienen que llegar a la parte apical del gineseo del otro perficilo de alguna forma y puede llegar al estigma de la misma flor o de otra flor de la misma planta o de otra flor de otra planta y ese transporte de los granos de polen desde los sacos polínicos hasta el estigma de otra flor es lo que se denomina polinización y acá tenemos los vectores de polinización que han prevalecido dentro de las angiospermas que son los insectos los insectos han coevolucionado con las angiospermas en su relación de adaptación de adaptación ¿verdad? los insectos buscan alimentos generalmente en las flores a través del néctar o de la colecta de polen y las flores obtienen el servicio de la polinización la gran radiación adaptativa si nosotros miramos en las eras geológicas la diversificación de las angiospermas coincide justamente también con la diversificación de los insectos en esta línea del tiempo y esto los polinizadores por excelencia son los insectos especialmente los himenósteros abejas y abejorros pero también las hormigas mariposas las moscas los hísteros también son importantes polinizadores de las angiospermas y también otros grupos que no son insectos como las aves acá tenemos polinizaciones pero también hay aves que no son polibríes son polinizadores y también mamíferos como los los hísteros y hay polinizadores diurnos y polinizadores nocturnos y toda esta diversidad de formas colores perfumes oferta de néctar de polen que producen las flores justamente se debe a la co-evolución que han tenido con todos estos organismos ¿sí? dudas de lo que vimos hasta ahora de esta vía de formación de microsporas y gametofito masculino venimos reconociendo el esporofito con su microsporancio formación de microsporas que forman gametofito masculino bien entonces vamos al otro verticilo al verticilo central que es el gineseo y que decíamos que es esas hojas carpelares que forman el gineseo son las hojas que llevan los megasporanos en el gineseo ¿sí? al remover los verticilos más externos reconocemos las partes que ubicamos en ese gineseo la parte apical que es el extingua que justamente es la que recibe a los granos de polen esta parte alargada que es el estilo y acá tenemos un ovario que también es alargado en el caso de la cuenza pero vieron que es más ancho que el estilo justamente en la porción del ovario es que encontramos los óvulos esas pelotitas que encuentran cuando desecan un gineseo en el corte transversal o en el longitudinal esas pelotitas son los óvulos que representan el megasporancio en la flor si nosotros cortamos longitudinalmente un óvulo de estos encontramos esta estructura ¿sí? se unen esos óvulos se unen por un pie al margen del carpe lo que se llama funículo es una estructura globosa que está cubierta por dos capas que son tegumentos se llaman tegumentos tegumento interno y tegumento externo esos tegumentos no están totalmente fusionados sino que dejan un poro que se llama micrópilo o micrópila que es justamente por donde va a entrar el tubo por hímico llevando los gametos masculinos y en el interior hay una masa de tejido parenquimático que se llama nucelo y justamente en ese tejido parenquimático es que empieza a diferenciarse una célula que cuál será si estamos en el megaforán una célula haploide una célula ese tejido parenquimático es diploide o sea que esa primera célula que se va a diferenciar es diploide también es la célula ahí está la célula madre de megafora y a diferencia de lo que veíamos en el saco polímpico acá se va a diferenciar una sola célula madre de megafora en este nucelo se diferencia una célula madre de megafora que es la que entra en meiosis para formar esas cuatro megaforas hijas haploide y acá tenemos representado en el esquema esa aparición de la célula madre de megafora este proceso empieza a ocurrir cuando ese gineseo y esos óvulos recién empiezan a desarrollarse en los carteles fíjense que esta célula madre de megafora está representada en el esquema en un óvulo que ni siquiera tiene los tegumentos desarrollados puro en un celo los tegumentos empiezan a desarrollarse de abajo hacia arriba y van cubriendo el célula para ver la aparición de estas células tenemos que ir a flores muy jovencitas cuando se abre la flor y generalmente en el estadio floral que ustedes están disecando cuando analizan las flores una flor madura abierta en anteces esos óvulos ya están súper desarrollados y los encontramos ya con un gametopito femenino bien desarrollado para captar la formación de una célula madre de megafora tenemos que ir a una flor muy jovencita un botoncito floral muy jovencita y ahí está ocurriendo entonces esa célula madre de megafora se divide por meiosis y da cuatro células hijas una tétrada de microsporas pero acá solo una de esas células hijas va a permanecer como funcional tres de ellas degeneran y una permanece como funcional y esa megafora funcional es la que empieza a dividirse por mitosis para formar ¿qué? ¿qué generación? la gametofita gametofito femenino perfecto gametofito femenino en el gametofito masculino veíamos que se daban dos mitosis para desarrollar totalmente el gametofito masculino y acá van a ocurrir tres mitosis y fíjense esta megafora funcional tiene una primera división para formar dos núcleos después estos dos núcleos tienen una siguiente división que forman los cuatro núcleos esos cuatro núcleos se organizan de esta manera y vuelven a dividirse para formar cuatro núcleos en cada polo o sea un total de ocho núcleos esto que está blanco en el medio es que hay una vacuola en este momento que está orientando posicionando los núcleos y que una vez formados estos cuatro núcleos en cada polo va a migrar uno de esos núcleos de cada polo para juntarse y en ese momento quedan definidas las paredes celulares de este gametofito una vez que se forman los ocho núcleos se produce la migración de esos dos núcleos de cada polo y se forman las paredes y quedan definidas tres células en un polo que se llaman células antipodales otras tres células en el otro polo que es la célula media es el cigoto es el gameto femenino la ósfera las dos células que están lateralmente son las sinérgidas y en el medio queda esta gran célula central que es todo esta con dos núcleos que al principio están separados que son los núcleos polares pero que luego se van a fusionar y van a formar un único núcleo de esta gran célula central ¿sí? entonces fíjense que cuando este gametofito femenino está totalmente formado decimos que está formado por ocho núcleos y siete células ¿sí? tres células en el polo tres células en el otro polo y una gran célula central con dos núcleos cada uno de estos núcleos es aploido ¿verdad? porque proviene de la dimisión de esa megáfora aploido producida en la mediota esto que vemos acá es el gametofito femenino que en las antifernas se llama sacondriolitis son siete células una de esas siete células es la OFE el gametofemenino son células haploides pero fíjense si estos dos núcleos que son haploides se fusionan para formar el núcleo de la célula central este núcleo es diploide ¿sí? entonces son seis células haploides y la séptima célula tiene un núcleo diploide ¿sí? y esto va a tener una una característica relevante en el ciclo biológico de las angiosperas lo mismo que veíamos en la formación del gametofito masculino ¿no? de la formación del micrófono acá las esporas las megáforas también quedan retenidas en el esporán dentro del óvulo dentro del oceno del óvulo comienzan a dividirse la megáfora funcional y el gametofito femenino también queda retenido dentro del esporán dentro del óvulo ¿sí? acá en el gametofito masculino el grano de polen terminaba liberándose acá el gametofito femenino siempre va a quedar dentro del megáfora y de la simple vista no lo vemos o sea que es una generación esta gametofítica que queda escondida dentro del esporotipo dentro de las flores del esporotipo y depende nutricionalmente es un gametofito súper simplificado en el número de células chiquito microscópico y que depende nutricionalmente del esporotipo ¿sí? o sea no lo vemos pero él está entonces una vez formado el gametofito femenino el saco embrionario acá en estos óvulos y los granos de polen el gametofito masculino que tienen los gametofitos masculinos se forman los sacos polínicos es liberado y esporotado por el proceso de polinización y cae en esta superficie apical del kineseo que es el espíritu ¿sí? una superficie chiquita si la han observado en la flor en la teoría son como un puntito los granos de polen también son muy pequeños ¿verdad? tienen dos o tres células pero en esas regiones están dadas todas las condiciones para que los granos de polen germinen emiten el tubo polínico y crucen todo el estilo lleguen a los carpelos y entre por la micrópila del óvulo a descargar los gametos masculinos que estaban en el grano de polen que bajaron por el tubo polínico en el saco embrionario ¿sí? el estigma de la flor les decía es una superficie muy chiquita pero que le da todas las condiciones al grano de polen para que reactive su funcionalidad el grano de polen cuando sale de los sacos polínicos está deshidratado está con un estado latente un metabolismo basal que cuando cae en el estigma ahí el estigma le proporciona un exudado estigmático que es abundante agua con azúcar y ahí el grano de polen se embebe de agua y azúcares se alimenta y empieza a desarrollar el tubo polínico ¿sí? ese tubo polínico que está es todo formado por una célula por la célula vegetativa que estaba dentro del grano de polen y lo que tiene que hacer es formar pared celular y pared celular una célula sola tiene que producir toda esa longitud de nueva pared celular ¿sí? así que realmente es como un prodigio de la naturaleza lo que está ocurriendo ahí en esa en esa región entonces el grano de polen por la emisión del tubo polínico descarga su contenido sus dos gametos masculinos dentro del saco embrionario ¿sí? y van a ocurrir estos eventos los dos anterozoides que vienen en el tubo polínico van a ser funcionales y van a tener su rol específico uno de los de los anterozoides se va a unir con el gameto femenino ¿sí? o sea con la ósfera que está rodeada por las dos sinérgidas se va a unir con la ósfera y va a formar el cibol ¿sí? y el otro anterozoide se va a unir con las células con los núcleos de las células menos que se acuerdan que ya estaban unidos o sea que era diploide y con el anterozoide que es aploide va a formar una célula que es la célula endospermogénica que pasa a ser triploide ¿sí? Esa célula endospermogénica triploide va a dividirse por mitosis para formar el endospermo que es un tejido nutricio que va a alimentar el embrión que se desarrolle del cibol ¿sí? Estas dos fecundaciones que tenemos acá los dos anterozoides que están fecundando algo y eso es lo que llamamos doble fecundación es típico de las angiosparas ¿sí? Dos fecundaciones anterozoides fecunda la óspera anterozoides fecunda la célula y eso es una de las características que definen a las angiosparas otra característica que definen las angiosparas es la formación de este endosperma triploide ¿sí? Que algunos autores lo denominan una tercera generación tenemos la generación haploide la metofítica la diploide esporofítica y esta sería una tercera generación triploide que lo que hace es formar abundante tejido parenquimático que esto termina este saco embrionario termina desintegrándose en la medida que el cigoto se desarrolla como un embrión y la célula endospermogénica como endosperma el endosperma es un tejido parenquimático que se va a cargar de sustancia de reserva para alimentar el embrión o bien en su desarrollo dentro de la semilla o también en la etapa de germinación de ese embrión entonces ese endosperma en realidad tiene vida corta porque esta condición triploide así de condiciones poliploides además muy alocadas que se dan en ese endosperma es de una corta duración y es de corta duración porque termina siendo consumido por el embrión y qué va a pasar este óvulo omega por angio va a desarrollarse en las estructuras complementarias que encierran al embrión y al endosperma para formar la semilla los tegumentos del óvulo está el tegumento interno y externo que rodeaban en un celo donde se vio todos estos eventos de formación de la megáfora y del saco embrionario termina formando la testa o cubierta seminal generalmente se forman células resistentes de tipo escleredad suelen tomar coloraciones pigmentaciones características que son las que vemos en las cubiertas seminales y es una barrera muy durita y resistente que además controla los pasajes de gases la respiración de ese embrión que queda albergado dentro de la semilla esas semillas provienen de los óvulos que están acá dentro del ovario pero esos óvulos estaban se acuerdan insertos en hojas carpelares que las hojas carpelares de las flores de las angiospermas es otra novedad definitiva de este grupo que define este grupo y estas hojas carpelares que forman el ovario de la flor son las que van a dar la pared del fruto que encierra esta semilla entonces en la colza la colza es una especie de ciclo corto una base de ciclo corto donde en lo que todavía tenemos flores en la flores ya podemos ver los frutos formados forman estos frutos alargados que se corresponden con la forma que tenía en el ovario y en el interior están todas las semillas derivadas de los óvulos por lo tanto estas semillas son los megasporanfios ¿verdad? donde se desarrolló la megáspora que quedó retenida donde se formó el gametofito femenino que quedó retenido ahí donde ocurrió la fecundación y esos megasporanfios terminan dando las semillas semillas que son la gran novedad evolutiva de las espermatofitas ¿verdad? y que son unas estructuras de dispersión muy exitosas que han permitido esa enorme colonización de ambientes de la angioperta una estructura sumamente resistente muy controlada como les decía en todas en proteger mecánicamente su contenido ese embrión tan valioso que llevan dentro pero también controlar todos los intercambios químicos de agua de gases con el mes y controlar las condiciones de germinación y esos frutos son los que nosotros habitualmente consumimos ¿verdad? frutos que pueden ser secos o carnosos y que llevan en su interior los órganos de dispersión de este grupo de claves y que finalmente estas semillas en su interior son las que cerrarán el ciclo dando un nuevo individuo o una nueva generación en este caso es el esporofito contenido en el interior de estas semillas que generará un nuevo esporofito ¿sí? esto que vimos en este ciclo es lo que corresponde a la formación de un embrión de origen sexual ¿verdad? lo que veíamos que se origina de un cigoto proveniente del proceso de repuntación en el caso de la abominci están involucradas todas las estructuras del óvulo pero al momento de formarse el saco embrionario se origina de células de proteol entonces todo lo que viene a formarse en el interior de la semilla va a ser igual a la planta madre y el embrión queda siendo igual a la planta madre ¿sí? eso se los comento para que se vayan con la idea de la abominci pero no es el objetivo del curso lo importante es que puedan haber visualizado cómo es esa alternancia de generaciones que caracteriza a las plantas se modificó en las angiospermas pero siguen existiendo esas dos generaciones en estructuras que nosotros podemos vincular en la cotidia ¿sí? acá tenemos entonces la síntesis de lo que vimos hasta ahora en esta exposición que caracteriza a las angiospermas al ciclo biológico de las angiospermas son plantas heterosporadas porque aparecen dos tipos de esporas micróforas y megásporas ¿verdad? y esto hace que por lo tanto haya dos tipos de gametofítica la generación dominante es la esporofítica diploide y la generación gametofítica está sumamente reducida el megásporangio es el óvulo en las angiospermas y la megáspora se forma dentro del óvulo y queda retenida dentro del megásporangio el gametofito femenino se llama saco embrionario está formado por siete células una de ellas diploide y las restantes haploides y también queda retenido en el megásporangio u óvulo y depende nutricionalmente de él el micróforangio es el saco polínico allí se forman las micróforas y cada una forma un gametofito masculino dentro del micróforangio es un gametofito masculino que queda retenido en las primeras etapas de desarrollo pero después es liberado y es el quien transporta los gametos masculinos o en el caso de estar la célula generativa la célula precursora de estos gametos masculinos y estos son dos eventos que definen a las ansias carmas la doble fecundación que veíamos ese gameto masculino que fecunda a la ópera y el otro gameto masculino que fecunda a la célula media y el desarrollo del fruto a partir de las hojas carpelares que terminan encerrando a las semillas derivadas de los megásporangios ¿sí? Bueno y muchas gracias por escucharme y ahí tienen esas direcciones tenemos un canal de que Mauricio ya les habrá mostrado el canal de YouTube donde hay videos eso fue el producto de la pandemia y bueno está la unidad de reproducción vegetal tiene cuatro teóricos uno para la parte de ciclos biológicos en general otra para mugos derechos y otros de angestia así que pueden repasar ahí el ministerio capaz que tiene un poco más de detalle porque le dedicamos un poquito más de tiempo en la agronomía a este tema pero puede venir bien y cualquier cosa ahí está en mi mail de contacto me pueden inscribir desde la razón por acá en el Zoom ¿quieren preguntarle algo a Gabriela? bueno Diego te dice muchas gracias perdón si tengo algunas dudas perdón bueno esperamos un segundo